No es el único sentimiento que nos llega, hay muchos espíritus groseros, dice Vladimir Antonov, groseros, pesados, que nos llegan. Hay espíritus groseros, pesados, que nos pueden estar mandando imágenes, nos pueden estar mandando sentimientos que aparentemente son buenos y que vienen con trampa. ¿Cómo entonces distingo cuál es la comunicación del Creador o con el Creador? ¿Cómo sé que Él es el que me está hablando? Cuando sentimos y percibimos este sentimiento, debemos hacerle caso al sentimiento más fuerte, al que nos llega con más fuerza, digamos, la mejor señal, donde las rayitas del celular, poniendo como ejemplo, está completo y todo. Esa es la señal que debemos de tomar. Pero no nada más es la única manera de identificarlo. Ese sentimiento que nos está llegando, que estamos percibiendo, ¿cuál es? ¿Cuál es el más fuerte, el más sano? ¿Sí? El que es, como dice el maestro Matus, ¿sí? ¿Cuál es el del camino del amor? Ese es el que debemos. ¿Cuál es donde percibimos el amor más grande, más puro y más fuerte de lo que debemos sentir para realizar? El del amor. El del amor. El más fuerte y el del amor. Pero además, ¿sí? Tenemos que percibir en Él alegría, felicidad, que nos emocione, esa emoción especial que todos hemos percibido. Percibido. Es decir, me ponía alguna vez una amiga, un ejemplo de una experiencia, le fue muy bien en un negocio, le fue magníficamente bien en un negocio, ¿sí? Y, pues, ganó buen dinero. Quiso repartir, quiso compartir, ¿sí? Una persona de muy buenos sentimientos, de muchas buenas acciones, pero quiso sorprender o hacer algo. Y se acordó porque diario en su camino, que llevaba a su casa, encontraba una viejita, una señora, pues, según ella dice, como de 75, 80 años, pidiendo en un semáforo dinero. Y, pues, cada vez que podía que la encontraba, pues, le daba, ¿qué, cinco pesos? Algunas veces, excepcionalmente, 10 pesos y así. Y mucha gente así lo hacía, de los que iban ahí circulando por esa calle ahí, la señora, entre los carros, hacía su esfuerzo. Y entonces, esta amiga llegó otra vez, le hace la señal de que le va a dar dinero y le da un papel. La señora sintió raro, porque yo creo que ya después de tantos años de estar ahí, pues, percibía, y nada más con tocar, pues, ha de haber sabido de qué denominación era la moneda. No le daban papeles. Pero dije, bueno, pues, a lo mejor voltea a la señora a ver y pone una cara desorprendida. En su mano tenía un billete de 500 pesos. Lo primero que seguramente pensó, por lo que me dice mi amiga, esta persona, es de que se equivocó. Iba a dar otro billete y me dio 500 pesos. Y volteó a ver a mi amiga, a su carro, que ya la estaba viendo por el espejo retrovisor, poniendo atención de su reacción. ¿Sí? Y la señora se quedó así sorprendida. 500 pesos. ¿Sí? A lo mejor ese día le había ido bien a la viejita, a lo mejor no. ¿Sí? Ella debe haber sentido una sensación especial. Mi amiga dice que sintió una felicidad, una tranquilidad y un amor tan grande, así, y una satisfacción. Yo creo que todos, todos y cada uno hemos tenido ese sentimiento, esa satisfacción. Todos lo hemos tenido. Cuando ayudamos a alguien que nos sale del corazón, que nos sale del alma, cuando tenemos una buena acción, o un ayudar a alguien que realmente lo hace, que nos esforzamos y nos concentramos totalmente en ayudar. Estoy seguro que todos, y pido que recuerden ese sentimiento. Cuando tenemos ese sentimiento, cuando tenemos esa felicidad que es inigualable, es muy especial, en ese momento hicimos algo que nos permitió acercarnos al Creador. rozamos ligeramente con Él, nos pusimos en su misma vibración, en su armonía. Esa es la satisfacción que debemos de buscar, ese es el camino que debemos hacer, pero de forma consciente.